Bueno, estamos organizando el primer encuentro de adultos mayores acá en la vecinal para el 30 de junio, en donde los mismos vecinos se acercaron a la vecinal solicitando un espacio para la gente de la tercera edad, en donde estábamos un poco alejados porque todos los vecinos o van a kilómetro 8 o van a zona sur a participar de las actividades de adultos mayores. Y bueno, nosotros le cedimos el espacio, le pedimos a los vecinos que nos acompañaran en nuestra propuesta y también como red, también estuvo trabajando el Centro de Promoción Barrial, la gente de Recate Histórico, que bueno, también nos están acompañando y inmediatamente nos dirigimos a dirección de adultos mayores, al señor Marcelo Rey, quien ellos ahí nomás dijeron que sí, que nos acompañaban en la propuesta y acá estamos, organizando, trabajando, para que tengan un día especial y de aquí en más a ver si por lo menos una vez al mes podemos hacerles este encuentro y a base de esos encuentros a ver sus necesidades y en qué podemos acompañarlos. Bueno, nosotros a partir de la iniciativa de la vecinal y de los vecinos y del pedido de la vecinal, acompañamos desde la dirección de adultos mayores, bueno, esta iniciativa de generar un espacio para adultos mayores, estuvimos con ellos en la organización y vamos a acompañar con un equipo de trabajo ese día sábado, donde esperamos, bueno, a los adultos mayores de la zona y la idea es poder después seguir acompañando con una propuesta, bueno, en un principio mensual y bueno, vamos a ver cómo se va formando para seguir acompañando esta iniciativa y acompañar como lo hacemos en otros barrios, en este barrio en particular. ¿Y qué actividades va a haber ese día? Ese día, bueno, la idea es, bueno, primero conocer a los adultos, también escuchar qué es lo que ellos quieren hacer y después, bueno, tenemos preparado unas actividades por ahí recreativas y de participación para que ese día ellos pasen una tarde diferente y puedan reencontrarse con los adultos de acá del barrio. Recordame el horario. El horario va a ser a partir de las 14 horas. ¿Y se va a extender aproximadamente? Calculamos hasta las 17, 17, 30 horas.